Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos una continuación muy importante sobre una solución integral, la cual vamos a explicar en esta Masterclass. Gracias al experto Rubén, quien nos va a brindar el seguimiento sobre el video anterior. En el video anterior, dejo por acá el enlace, mencionábamos sobre cómo estratégicamente elaborar objetivos. Gracias al conocimiento y la experiencia de Rubén Portillo, quien ha trabajado en planificación estratégica para diferentes sectores, diferentes áreas, que nos va a brindar su conocimiento en esta Masterclass para poder comprender qué sigue después de la elaboración de los objetivos. Así es que, ¿cómo vamos estructurando toda esta planificación? La cual es vital, esencial para las empresas, ya que recuerden, estamos finalizando un año y tenemos como microempresarios y empresarios tener claro cuál es esa meta, ese rumbo que vamos a seguir. Así es que, los dejo acá con el experto para que nos explique cómo darle vida a los objetivos. Bueno, gracias por estar en este video acompañando a lo que es el canal PH. Pues ahora me han invitado por segunda vez a esta Masterclass. Así es como con ella. Incluso esa es la, lo que está ahora muy de moda dentro de las redes como YouTube, donde se dan algunos consejos o asesoría en línea de forma de la pita. Y esa es la idea de este canal PH. Bueno, como me pregunta ella o la consulta ella, de que ya que se tienen establecidos los objetivos, ¿qué sigue después? Pues según métodos, o por lo menos los que yo conozco, o los que he trabajado, siempre tienen un estándar. Uno de los estándares que se manejan formalmente es que el objetivo es como una gran idea, una gran idea que puede tener la empresa, pero acordémonos del dicho de que no solo de buenas intenciones se va a llegar a lo que se quiere, sino que esas buenas intenciones tienen que estar amarrado a criterios o a valoraciones que me permitan lograrlo. Entonces, la mayoría de la metodología, por no decirlo casi todas, tienen definido, por ejemplo, ahora que ya tengo establecido el objetivo, de acuerdo a la metodología, que incluso Melby explicaba en un video anterior, que ella se orientó al establecimiento del objetivo, una de las metodologías para darle seguimiento es tener definido lo que es indicadores y metas. Yo tengo estructurado de una buena forma el objetivo, me facilita establecer tanto un indicador como una meta para después aterrizarlo en lo que son actividades ya específicas, en un plan de trabajo, podría ser, donde ya llevo un seguimiento más oportuno para esos objetivos. ¿Cómo podemos estructurar un indicador? Bueno, como lo mencionaba, la forma para darle seguimiento a un objetivo es mediante un indicador y metas. Pero un indicador es lo que a mí me establece el cómo voy a medir o qué voy a medir de un objetivo. Ese indicador, pues, tiene que ser medible, tiene que ser verificable. O sea, tiene más condiciones, pero digamos que estas son las que normalmente la metodología se evalúa. Porque un indicador lo que me dice es ¿y cómo voy a medir el objetivo? Entonces yo puedo establecer un objetivo, pero el indicador es el que me va a facilitar de qué forma voy a medir el objetivo. Eso me va a aterrizar a establecer una meta también, que la meta es ya ponerle un valor numérico, porque normalmente los objetivos pueden o no pueden llevar un valor. Pero la meta sí tiene que obligatoriamente tener un valor. Entonces el indicador me dice, en base a ese valor que tiene el objetivo, ya puedo establecer qué voy a medir del objetivo. Entonces el indicador es eso. ¿Qué es lo que voy a establecer con un indicador objetivo? Por ejemplo, un indicador puede ir a tiempo, a porcentaje, a una medición específica, a una medición específica. Esa es como la estructura que normalmente se le da a un indicador en general. En el video anterior se mencionaba sobre el objetivo, por ejemplo, general, normalmente dicen las empresas, incrementar las ventas. Entonces, la idea del objetivo, en la masterclass anterior, la sesión virtual anterior, incrementar las ventas, como ejemplo, un 20% en un semestre determinado, por ejemplo, ¿cómo podría establecerse afinando ya una planificación estratégica utilizando un indicador? En ese caso, como el objetivo está enfocado a los ingresos, aumento, y yo puedo medir un aumento en un ingreso de varias formas, puede ser que requiera un número específico o puede ser que requiera un porcentaje específico. Entonces, en el caso de ingresos, mi indicador puede ser el aumento porcentual respecto al año anterior. Es un indicador. ¿Por qué? Porque así como me define el objetivo, incluso ya tiene ya la meta agregada, porque ya me indica un valor que te debo de alcanzar en base a ese objetivo. Entonces, el indicador yo lo aterrizo. Ah, entonces lo que me interesa es establecer una forma de medirlo. Si es un aumento en un ingreso, puede ser que diga porcentaje de aumento en el ingreso al año. Es un indicador. O si es número, ya le pongo número, ¿verdad? Incrementar un incremento en 20% del valor del ingreso. Es porcentual, pero también indica un valor específico. ¿Esto es necesario para las empresas y las microempresas? Claro. Si no definimos el indicador, por muy buen objetivo que sea, no me da a mí como la línea. La línea. Porque a veces los objetivos, como lo mencionaba el indicador, son buenas intenciones. Pero yo necesito aterrizar esa buena intención. no solamente que se vea como la empresa ya tiene definidos sus objetivos y luego yo tengo que aterrizar la forma en cómo voy a alcanzar porque si no de nada le serviría a la empresa también es el objetivo. Entonces, si yo defino bien el indicador, mis mediciones van a ser más fáciles. Ahora, ese es algo que después vamos a agregarle que los indicadores debo de también establecer una forma de medir. un ejemplo y vámonos a ese caso. Como ese indicador de ingresos se aumenta en ingresos y decíamos que por ejemplo el indicador podría ser aumento del ingreso aumento porcentual del ingreso en el año respecto al año anterior. Entonces, la fórmula cuál va a ser ingresos por ejemplo año 2020 entre los ingresos año 2019 por 100 y eso me va a dar a mí el valor que yo ya espero. Es como cuando yo digo los números no fallan y eso es vital para las empresas porque de alguna manera establecemos lo que en un año anterior en este caso dentro de los ingresos logramos obtener y así determinar el rumbo porque hay empresas que planifican pero no tienen como una línea y dentro de las asesorías de PH es parte la planificación estratégica que se puede ir planteando en base a los productos los servicios ¿se podrían establecer indicadores en base a áreas departamentos? Sí o sea yo puedo por ejemplo el objetivo convertirlo en subobjetivo que es lo que le llamamos nosotros objetivo específico y un general trasladar a específico y ese específico puede ser por ejemplo objetivos relacionados a diferentes departamentos o áreas que me van a lograr obtener el objetivo general entonces a cada uno de los departamentos puede establecerle un indicador propio relacionado a su proceso propio que va a lograr digamos al final del tiempo que se ha establecido conseguir el objetivo excelente creo que ha sido muy importante reconocer que los objetivos tienen una base que luego hay que continuar siempre hacia la dirección que debe de llevar la planificación estratégica como tal así es que bueno yo agradezco la invitación a formar parte pues de este video en el cual se aprendió de manera virtual pero muy efectiva pero yo quiero recordar a los suscriptores porque no PH dentro de nuestros valores la responsabilidad como mencionábamos hay objetivos hay metas y desde luego existe de nuestra parte aquello que conlleva a que usted logre también de manera personal de manera empresarial de manera microempresarial o emprendedor su objetivo así es que destinar un monto destinar un valor para que usted pueda realizar su inversión es importante así es que semana a semana mi compromiso es que usted pueda lograr ese objetivo y ahora que conocemos de indicadores usted puede establecerlo también así es que como repito los números no fallan y esa es una parte muy esencial así es que los invito que se suscriban a este canal compartan estos videos muy importantes para que más personas y empresas conozcan sobre estas sesiones virtuales de aprendizaje gratuito pronto anunciaremos nuestros cursos virtuales talleres los cuales no son muy efectivos de igual manera por favor activar la campana para que les lleguen las notificaciones de cada una de estas sesiones virtuales que en mi caso compartimos los días sábados y los días miércoles miércoles cada uno maneja un área que siempre brindamos temas muy relevantes e importantes así es que no olviden por favor suscribirse siempre dejamos acá nuestros contactos para cualquier comunicación que ustedes deseen ampliar en cuanto a conocimiento en base a nuestra experiencia y así poder asesorar dar la consultoría desde luego para que ustedes puedan informarse sobre nuestros servicios así es que muchas gracias no sin antes a mi invitado especial como yo sé que le encanta y le fascina el café acá está me acompaña y desde luego que terminamos esta sesión virtual los esperamos en nuestra próxima así es que saludos y y y y y y